12 Pequeños Cuentos Navideños ¡Sí, abuela, por favor! ¡Cuéntanos una historia, por favor! Oh, niños, ya es hora de dormir. ¡Ah, por favor! ¡Prometemos irnos a dormir después de una historia! Muy bien. Solo una. Bien. Primero separas las alas y las piernas. Quitas la piel y después se pone en el agua hirviendo. Tanto cielo, ¿qué clase de libro es este? ¡Es un libro de pocita! ¡Ay, esta es una linda historia! Se llama Víctor el árbol de Navidad. Cuando Víctor era pequeño, su madre siempre le decía que si era un buen árbol y crecía derecho, podrían elegirlo para ser el árbol de la plaza de la ciudad. De hecho, cada invierno iba al centro a ver el árbol. Estaba seguro que lo elegirían. Con el paso de los días se hacía fuerte. Pero otros pinos se burlaban de él y lo molestaban. Pero Víctor se puso grande y hermoso. Llegó el día de la elección y se veía de lo mejor. Pero entonces llegó un leñador. Taló a Víctor y lo cargó en un camión. Cuando los jueces llegaron, Víctor no estaba. Toda la ciudad entristeció. No había árbol ese año. Cuando el camión pasó por la ciudad, Víctor estaba desilusionado. Entonces, su hada apareció. Sujétate. Víctor, 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 V Abuela, cuéntanos otro, por favor Muy bien, ¿qué hay aquí? ¡Ay, un romance! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Les va a gustar Se llama Ceci, el viejo de nieve Muy bien, José Solo estás Viendo juegos de los niños ¡Fuera, mami, mami! Muy bien, José Trío, ¿dónde estás? Suenas con el día en que encuentres tu amor Y sus deseos la Navidad le dio Los niños hicieron una novia para él Muñeco Ceci, ve con tu amor Ceci se enamora de Navidad Muñeco Ceci, ¿qué sientes tú? El amor da vida a tu corazón Y sus deseos la Navidad le dio Al día siguiente Los niños hicieron una novia para él Muñeco Ceci, estás feliz Ceci se enamora de Navidad Qué maravilla, cielo Es uno de mis favoritos Todo sucede en el polo norte Se llama la historia desconocida de Relámpago ¿Ya oyeron el chiste del libro de cocina Esquimán? Se llama Cien formas de cocinar ballena Las Vegas le da la bienvenida a Relámpago Soy demasiado para este público Las Vegas La función de esta noche El oso Oscar La rana Alex El caballo Checo Y la mosca Moisés El perro Pepe Y Relámpago Y el último acto de esta noche Viene del polo norte ¡Relámpago! ¿Qué le dicen? Ya se sabe en el de... ¿En qué van los pingüinos a la escuela? En Hieloclatas ¿Entendieron? ¡Bú! Eso no es gracioso Eres pésimo Eres terrible Tengo otro ¿Qué le dicen? A ver, a las cuantas vueltas Echa el perro ¡Pues a la última! ¡Vuelve a contarme el de los pingüinos yendo a la escuela! ¡Es mi favorito! ¡Oh, oh, oh, oh! Abuela, cuéntanos otro Abuela, cuéntanos otro ¿Quieres un paquete o una escuela? ¿Otra historia? ¿Sí? Cielos Este no les dará miedo ¡Sí! ¡Cuéntanos ese! ¡Que sea espantoso! ¡Sí! Muy bien Es una canción llamada Los doce días de navidad Y en el día número uno Mi novio me compró Un peral con una perdiz En el día número dos Mi novio me compró Dos palomitas Y un peral con una perdiz En el día número tres Mi novio me compró Tres palomitas Dos palomitas Y un peral con una perdiz En el día número cuatro Mi novio me compró Cuatro agriutas Tres palomitas Y un peral con una perdiz En el día número cinco Mi novio me compró Cinco flamingos Cuatro agriutas Tres gallinitas Dos palomitas Y un peral con una perdiz En el día número seis Mi novio me compró Seis palomitas Cinco flamingos Cuatro agriutas Tres gallinitas Dos palomitas Y un peral con una perdiz Están muy buttons Tres gallinitas Tres gallinitas Acérquense niños, esta es una historia conmovedora Se llama la navidad de las verduras Mercado Vaya, ¿no les encanta la temporada navideña? ¿Estás bromeando, hijo? Es la peor época del año Me rebanan, me remojan en aceite y me lanzan por los aires Eso no es nada, a nosotros nos abren, sacan nuestro contenido y lo hierven Eso no es nada, me hierven, me pelan y me hacen puré Vaya, ¿y qué me harán a mí? No podemos decirte, es demasiado horrible ¡Ay, no! ¿Qué va a hacer de mí? ¡Oh, cielos! ¡Tenían razón! ¡Es mi fin! Feliz Navidad, linda Oh, debí haber traído mi cámara Muy bien, niños Esta es la última historia Después, a dormir Se llama El ataque del copo de nieve asesino El viejo Bob Haskin salió a caminar Y desapareció a la mañana siguiente Al otro día La viuda Hartley fue de compras Y nunca regresó Las personas desaparecidas Arruinaron la temporada de fiestas Así que tendieron una trampa Lo tenemos El copo de nieve contó la triste historia De cómo fue criado en el lado oscuro de la nube Pero aún así, el juez lo envió a la silla Accionaron el interruptor Y sus lágrimas cayeron en una fisura del cable Y se cristalizaron en el más hermoso copo de nieve del mundo La familia copo de nieve Se enamoraron instantáneamente Y se mudaron a una casa en lo profundo del bosque Y cada Navidad podemos ver a sus hijos Ven, niños A dormir No, abuela Tendremos pesadillas con el copo de nieve No, abuela Muy bien, aquí hay uno bueno Se llama la corbata Lester Enventa Estoy deprimido Otra Navidad y yo sigo sin salir de la naquel Eres muy feo, Lester ¿Sí? ¿Alguna vez has oído la palabra sutil? Déjenme mí No, 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 no Mami, ¿qué tal está esta para papá? ¡Me encanta! Cielos Mi primer Navidad bajo un árbol ¡Qué emocionante! Oh, tesoro Te lo agradezco mucho, en verdad Pero esta corbata es tan, tan colorida Devoluciones Oh, qué humillación Creo que soy demasiado para la gente promedio Sabíamos que volverías Eres muy feo Sí, nadie va a extraer Enventa Aquí está papá Sabía que la encontraría Oh, ¿ahora qué está pasando? Vaya, ahora todos pueden verme La curvata Lester La curvata Lester La curvata Lester La curvata Lester ¿Qué hay, niños? La curvata Lester La curvata... ¿Qué? ¡Ay! Tranquilos Adormir Muy bien, niños Uno más Este me lo sé de memoria Se llama El oso bailarín y el rey Hace mucho tiempo Había un reino Que siempre estaba triste En la época de Navidad Porque su rey Siempre estaba triste Nunca sentía El espíritu navideño Los disfraces No funcionaban Así que sus súbditos Trajeron al oso bailarín Del circo Para que lo alegrara Lo intentó todo Pero... No, sonrió Y cuando el rey Ordenó que el oso Se fuera Le suplicó Por un último truco ¡Mario! 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 Remember Christmas When we were together Nights round the fire In a holiday glow ¡Ah, buen petente! Tengo que ir al baño Abuela, cuéntanos otra Se va a tardar años Muy bien ¿Se sabe la historia del niño Que amaba la Navidad? Él es Eugene El niño que amaba la Navidad Día de San Valentín Navidad, Navidad Hoy es Navidad Feliz cumpleaños Es un día de alegría Y felicidad ¡Ey! Día de Paso Navidad, Navidad Hoy es Navidad Día de la Independencia Es un día de alegría Y felicidad ¡Ey! Día de Brujas Navidad, Navidad Hoy es Navidad Día de Acción de Gracias Es un día de alegría Y felicidad ¡Ey! Navidad, Navidad Hoy es Navidad ¡Feliz día de Brujas! ¡Feliz día de Halloween! ¡Miren! ¡Está nevando! Hoy eso me recuerda A una vieja historia El Ropabejero Y el Burro Hace mucho Ropabejero Entró a una aldea Y fue sorprendido Por el perro local ¿Qué ocurre? ¡Alto! ¡Alto! ¡Detente por favor! ¡Detente! ¡Alto! ¡Alto! ¡Detente! ¡Detente! ¡Aaah! 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 Todos los que vieron El extraño episodio De un hombre Repartiendo alegría Por el cielo Morrieron la voz Por todos lados El nombre del Ropabejero Era Sam Toclas Hoy lo conocemos Como Santa Claus ¿Creen que Santa Esté ahí? ¿Y que traiga regalos Para nosotros? Es hora de dormir Yo no me preocuparía Por sus regalos Otra historia Por favor Abuela ¿Alguna vez Oyeron la historia Del regalo Con suerte? Todo pasó Una noche buena Hace mucho Mucho tiempo Vaya Mírenme Estoy muy emocionado Pronto estaré Bajo el árbol De algún niño Afortunado ¡Qué linda vista! ¡Padrísimo! ¡Aaah! ¡Oh no! Debo encontrar La casa de Jimmy Antes de que sea tarde ¡Padrísimo! ¡Allá voy, Jimmy! ¡Un perro patrísimo! ¡Allá voy, Jimmy! ¡Aquí! ¿Jenny? ¡Jenny! ¡Uy, qué padre, me equivoqué! ¡Ya voy, Jenny! ¡Otra historia, abuela, por favor! Muy bien, esta es la última. Después tienen que dormir. Se llama los villancicos. ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!